Se secaron mis mares en la tía Esa es la acción, la posete Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero te besitas Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero te besitas Fue y se me detrás de la sola Y ahora sé que me enamoro La nulguita, a veces hay un vida La cara de mami, pero maldita Todo fue mi culpa, me saliste, tío, puto Me saliste, fue la tremción Que era el puto No sé lo que tú dices, chile Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero te besitas Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero me besitas Fue y se me detrás de la sola Y ahora sé que me enamoro La nulguita, a veces hay un vida La cara de mami, pero maldita Todo fue mi culpa, me saliste, tío, puto Me saliste, fue la tremción Gózala, que la vida es una mami Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero me besitas Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero me besitas Fue y se me detrás de la sola Y ahora sé que me enamoro La nulguita, a veces hay un vida La cara de mami, pero maldita Todo fue mi culpa, me saliste, tío, puto Fue la casa, me llamo a casa Tira la casa, me llamo a casa Fue con la casa Fue con la casa, me llamo a casa Tira la casa, me llamo a casa Saco la pa' acá, me quiero dinero pa' la Tira la casa, me llamo a casa 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 es y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!